Mira que tuvo penales en contra de Cerro Porteño, contra Libertad, tuvo penales en contra, a ver, ¿contra quién más? Le cobraron cuatro. Contra Luqueño Libertad. Luqueño Libertad. Luqueño Libertad y aquel de Marabel, Tom Guaireño. Él transmite seguridad y eso le da tranquilidad a su equipo. Transmite seguridad, su manera de ser, su carácter, ¿verdad? Este es un rebote de Patiño. Sí, acá el, pero primero el taconazo de Toledo. Vamos a ver algunas tapadas de Jan para ver si acá hay gran mérito de Jan. O también hay un gran trabajo colectivo. Para mí el funcionamiento del Cerro Porteño le da la posibilidad a Jan de tener este registro. Pero también hay que ser realista. Jan ha tapado pelota de ahora. Cerro tiene una garantía de que si la defensa se equivoca, Jan no lo va a hacer. Porque entró en esa racha. Sí. Pero yo creo que el gran mérito también está en la zona de la desigualdad, ¿no? Patiño y Pulpito están pasando un muy buen momento. Muy buen momento. Y tuvo la fortuna, Cerro, de que cuando no estuvo Coyote, estuvo Luis Vargas. Y cuando seleccionó Luis Vargas, entró Rivas. Sí, consolidado. Y esta no es tapada, pero... No, estamos viendo también... Esto ayuda también, ¿eh? El santo aparte. Sí. Aparte de las condiciones innegables que tiene Jan, el santo aparte en esta jugada que pega en el travesaño el remate del pollo. Acá hay otra, de Walter González, en el clásico. Zafó de Patiño, remate potente, cruzado. Hay una buena respuesta de Jan. Vamos a ver. Tapada y ustedes me van diciendo si es... Además tiene ascendencia sobre el equipo y sobre el rival. Por lo que él transmite. Eso tiene mucho que ver, le da seguridad a todo el equipo. Tiene patio, tiene cancha. Sí, sí. Y aparte que es un showman, ¿verdad? Ah, y ahí... Claro. La hinchada en el bolsillo. Sí, bueno, pero pasa que si sos un showman y no atajás... No, sería distinto. No te sirve mucho. Lo que hizo la previa Olimpia, el Olimpia Cerro, ¿te acuerdas lo que hizo? ¡Uuuh! La pelota que le saca a Verdú. Esta está estando 0 a 0 en Villarrica. La pelota que le saca a Verdú. Esta sí, esta es una gran tapa. Y acá, por ejemplo, saca ventaja guaireña de la defensa del cerro. Esta es una de casillas de bufón. Bueno, Jorge. ¿Eh? Dale, Jorge. No, no, está bien, está bien. Pero vos sabés de que la... A ver, los defensores ya se resignan y aparece él sacándose la Verdú. Está bien, pero... Hay varios más en la lista, Jorge. Acá está el remate. Y hasta esto tiene. Sí. Maravill. Por eso digo, el santo aparte. Bueno, tampoco guaireña es una luz a la hora de patear penales, pero... Bueno, Sebas Herrera le había pateado un penal afuera. Afuera. Ya vimos, ya vimos el... A Borja se lo tapó. Él tiene un convenio con... Anoche ni siquiera se ejecutó el penal que le pitaron en contra de Jan. Acá está el de Sebas. Y es lo que tramite él. En esa peculiar manera de pararse Jan. Sí. Sí. Es lo que tramite Jan. Está invulnerable. Está... Termina rematando... Por eso digo, hay tapadas de Jan definitivamente, que es un arquero de equipo grande, pero también tiene un santo aparte. Pero ahora va a tener a Leo Villagra, a David Fleitas, Nacional. Si hay un equipo que puede poner en duda el título para Cerro Porteño, es Nacional, porque con Rodrigo López se las agenció para complicarle. Pero Nacional a veces sí, a veces no también, Jorge. No, pero Nacional se motiva con Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Es lo que te decía. Se complica con los equipos de mediano presupuesto y Cerro le va a proponer. Habría que sopesar este momento de Cerro Porteño contra el Nacional de ahora. Cerro le va a proponer a Nacional. Cerro Porteño ahora distinto, totalmente diferente. ¿Y esto? ¿Qué les parece? ¿Cuándo sobrepasan la defensa de Cerro está Jan? ¿Este es el penal de Borja? Un arquero. ¿Cuando el partido estaba 0 a 0? Un arquero que no estaría atajando aquí por la situación particular. Además, un tipo querido, un tipo que permite... A siete años termina su contrato. Y están peleando porque tiene que... A mí me dijeron que lo de Jan está bien encaminado. No, ya sé que está bien encaminado.